¡Bam! 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 Lantanostera, 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 lantanostera Rumana en la gana nos van lantapara, y tirare la filia de afu Panos mesiaco que piscara, rumana, escuche grituye guató Nostur por come forche mancha grande, si Nostur logra trae unión Con reda y encarga nos llega a Tera, ave sopíata la candela rumana Bang, 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 bang Lantanostera, lantanostera, lantanostera Lantanostera, lantanostera Lantanostera, lantanostera Lantanostera Perla de la man y playa y Tera, pradera de frumina y termita Con loco de aire y viento de pasar Solo sal y luz a nos camenda Perla de sabana como a maña Y abadica o baracandela Cueva de frumina y termita Danos riqueza su ecosistema rumana Bang, 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 bang Cueva de frumina y termita 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 Caralalaria Caralalaria Caralalaria